de Cundinamarca, los lunes hágase rico. Cundinamarca, Región que Progresa, Vigilado Supersalud. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, Región que Progresa, son las 10 y 25 de lunes, 11 de abril, y les damos la bienvenida al sorteo 4589 de su lotería de Cundinamarca, frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Alista ese billete ganador que te hará cumplir todos tus sueños. Hoy la Cundinamarca entrega más de 10 mil millones de pesos en premios y atención porque también premiamos la serie y el combinado del mayor. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador. El número es 1-6-0-5 de la serie 194. Verifiquemos juntos, feliz ganador, con el número 1-6-0-5 de la serie 194. Delegado a la Secretaría Distrital, confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugábamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Sígale jugando a su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.